Abre tus ojos, mírame, estoy perdido buscándote Serás la misma, la que siempre amé Abre tus ojos, tócame Abre tus ojos, ven a mí Abre tus ojos, estoy aquí Abre tus ojos y podrás sentir Que hay otro cielo por vivir Abre tus ojos, siento, miro y en tu pie Será limpia nuestra vez Tocar siempre, mirar ya a usted Vuelvo a ser tuyo contrarre Ahora se me ayuda con esta lección Soy la que te mira, soy el rey que buscar No vengas, no sueñes, no sufras, no sientas Tú soy lo que quieres, ni soy lo que esperas No dirás, seré un gesto No veré lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No me ames, yo siento No me amas 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 No me amas